Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballola en la tabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor te comprenda, amor en el pasado, ven, 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 Hoy en mi vida yo la aprendí a vivir así, no te da perdón de Dios, tú eres mi vida la fortuna de este fin, eres el destino, te empecé a parar, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro vagando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día, los cuentos y de nada, lo mismo ya callé, lo siento en ti. Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así, bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, 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 bambole